¡Atención! Este video es algo muy peculiar. Los perros se ponen verdes de envidia, es decir, sienten envidia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo enorme. Vamos a ver este tema. Te dan amor todos los días, ¿verdad? Pero esperan que tú se los des después de ellos. Te hacen reír y sonreír, pero también son bastante exigentes. Te dan besos y te hacen sentir especial, pero esperan que tu atención esté completamente puesta en ellos en todo momento. No, no estamos hablando de tu ex. Estamos hablando de tu perro. Se realizó un nuevo estudio para ver si los animales pueden sentir emociones complejas, similares a las humanas, lo que la mayoría de los padres de cachorros estarán de acuerdo en que pueden y hacen todo el tiempo, ¿verdad? Pues en este estudio se pidió a los dueños de mascotas que presentaran atención a tres cosas. Un libro, un balde y un perro de peluche. Interactivo, eso sí. Los investigadores sacaron sus cámaras, invitaron a 36 estudiantes universitarios y sus cachorros a participar y se sentaron a mirar. ¿Qué descubrieron? Te preguntas. Pues los perros también se ponen celosos o al menos se sienten amenazados. Durante mucho tiempo se ha asumido que las emociones complejas como los celos y la envidia se aplican solo a los seres humanos, pues se ha estado examinando estas emociones durante mucho tiempo, pero nunca en perros. La motivación que tienes cuando sientes celos es romper realmente el vínculo entre tu ser querido y tu rival. Esos son los celos, ¿verdad? Pues bien, el rival, entre comillas, que provocó la mayor reacción de los cachorros fue el peluche. Así es, te imaginaste bien. Todos arrullamos y hacemos ruidos tontos a nuestras mascotas. ¿Lo notemos o no? Y al actuar de la misma manera ante una imitación, las personas obtuvieron una reacción de su perro. Empujar, morder, gruñir y lloriquear eran reacciones comunes cuando el animal de juguete estaba recibiendo todo el amor que, por supuesto, debería darse únicamente a las mascotas reales. Estos comportamientos pueden interpretarse como simplemente querer atención, pero los otros juguetes y la reacción de los cachorros hacia ellos hicieron que este estudio fuera más interesante y estimulante. La gran mayoría de los perros que participaron reaccionaron negativamente contra el animal de peluche cuando recibió amor y cuidado. Menos de la mitad de esos perros mostraron envidia hacia el balde y solo un perro reaccionó negativamente hacia el libro. Al igual que cualquier otra relación en tu vida, debes asegurarte de que tu cachorro se siente especial y querido, siempre. Prestar demasiada atención a otros animales o incluso a objetos animales puede resultar en que Fido o como se llame tu perro se comporte mal. Asegúrate de que tanto tu peluche como tu perro tengan tiempo a solas contigo. Difunde el amor de los cachorros, pero recuerda quién es realmente más importante, ¿entiendes? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo puedes hacer eso? Te preguntas. Pues la mejor manera de hacer que tu cachorro se sienta amado es mostrarle tu amor. Pasa tiempo de calidad con tu perro y comunícate en un tono positivo para fortalecer tu ínculo. Si tienes varias mascotas, asegúrate de pasar tiempo a solas con cada una, ya que esto es vital para tu relación contigo. Tu perro iría a los confines de la tierra por ti, porque es el mejor amigo del hombre, de la mujer y es muy fiel. Así que, ¿por qué no le haces saber qué tan especial es para ti? Dale golosinas y llévale a lugares emocionantes para jugar y socializar con otros perros. Cuando llegue el momento de descansar y relajarse, acurrúcate con tu perro y las hormonas liberadas al acariciardo te ayudarán a ti y a tu querido perro a sentirse menos estresados y ansiosos. Así que, ese es el secreto de todo esto y ese es un gran alivio del estrés y bienestar en tu vida. Así que ya sabes, como siempre, un placer informarte, este video ha sido algo peculiar, pero muy importante saber que los perros también tienen sentimientos. Un placer, cuida tu mascota si no te has suscrito, hazlo ahora y hasta el próximo video. ¡Gracias!